hola mi gente ya ha llegado la hora de empacar la maleta porque nos vamos de vacaciones así que acompáñenme lo primero que yo siempre hago cuando voy a arreglar mis maletas o cualquier cosa que voy de viaje es seleccionar la ropa que voy a utilizar para llevarme normalmente nos llevamos una sola maleta para todos y esta vez nos vamos por un poquito más de tiempo realmente no son unas vacaciones como tal es más como visitar la familia y sentirnos cómodos allá y visitar mi mamá que hace mucho que no la veo mi hermana también vive en esa zona también la voy a visitar y nos vamos a reunir un poco y los demás familiares de mi esposo que también viven cerca lo voy a visitar y la otra parte de la familia que están un poquito más retirados como mi hermano entonces ya será un viaje exclusivo para verlos ya que tengo todo seleccionado entonces vamos a la acción de empacar esto es el dolor de cabeza mío de todos los viajes yo no sé si soy la única déjenme saber ustedes en los comentarios a ustedes les gusta hacer maleta pero de verdad esa es la peor parte para mí hacer maleta porque nunca me cuadra entonces yo lo que hago es que doblo primero todas las ropas y son conjuntos que van exclusivamente pantalón con el polo chair o t-chair entonces yo los doblo juntos y los voy colocando por secciones aquí yo cojo exclusivamente un lado para los niños y dependiendo los días que voy a viajar es que selecciono la cantidad de ropa que me voy a llevar para Jalen obviamente si llevo el doble y hasta el triple de ropa porque Jalen usa hasta dos y tres ropa en un día entonces si tengo que llevar completamente suficiente para él un poquito más para Lidale pero no tanto y la mía después que tengo la maleta casi lista que solamente me faltan los zapatos prácticamente entonces mi esposo me dice que no se va a llevar la otra maleta porque es muy grande para él que él quería esa ya ustedes saben que tuve que desempacar nuevamente y empacarla en la otra pero ya la próxima maleta era simplemente sacar de un lado y poner en la otra reorganizar y listo aquí por un lado me combina un poquito más porque tuve un poquito más de espacio lo único que tuve que retirar la ropa porque las maletas mientras más grande más pesan entonces tienes que llevar menos cosas aquí este es lo que voy a utilizar para llevar mis perfumes normalmente yo los tengo listos y llenos pero estos tengo que rellenarlos porque lo utilicé recientemente y están un poco vacío entonces lo que vamos a hacer es muy práctico simplemente desenroscas y esto lo vamos a poner en la tapita del perfume y de algunos le queda perfectamente a otros no a este por ejemplo no le queda muy bien o sea no ajusta entonces yo lo que hago es que lo supongo y le doy al spray y así lo voy retirando del frasco así como pueden ver va a ir llenando el envase y simplemente lo que hay que hacer es cerrarlo nuevamente y ponerlo en su envase como viene para que se vea más bonito y se entra aquí en el doradito y luego se pone la tapa y simplemente así y es mucho más práctico y ahorra bastante peso aquí vamos a pesar para asegurarnos que está completamente bien y como pueden ver la maleta ya y yo la había cambiado y ya estamos listos para irnos así que hasta la próxima hasta un próximo vídeo bye